Estas son historias de los locos por Jesús, historias que deben ser contadas, historias de aquellos que nunca negaron a Cristo, esta es la voz de los mártires, estas son historias de locos por Jesús, sus historias deben ser contadas. La legión imponente, una legión de soldados romanos, Sebaste, Armenia, Imperio Romano Oriental, conocido hoy como Sivas, Turquía, bajo el emperador Licinio, año 320 d.C. El gobernador romano se paró resueltamente frente a los 40 soldados romanos de la legión imponente. Os ordeno que presentéis una ofrenda ante los dioses romanos. Si no lo hacéis, perderéis vuestra privilegiada posición militar. Cada uno de los 40 soldados creía fielmente en el Señor Jesucristo. Ellos sabían muy bien que no debían negarlo, ni ofrecer sacrificio a dioses romanos, a pesar de lo que les pudiese hacer el gobernador romano. Cándidus habló en nombre de la legión. Para nosotros no hay nada que sea más querido o digno de mayor honor que Cristo nuestro Dios. El gobernador intentó otras tácticas con el fin de que los soldados negaran su fe. Primero les ofreció dinero y honores imperiales. Luego los amenazó con tormentos y torturas. Cándidus respondió. Nos ofreces dinero que aquí se quedará y gloria que se desvanece. Intentas convertirnos en amigos del emperador, pero enajenarnos del verdadero rey. A lo que deseamos, no lo negamos. Queremos un regalo, la corona de justicia. Anhelamos recibir gloria, la gloria del reino celestial. Amamos los honores, pero aquellos que nos ofrece el cielo. Nos amenazas con horrendas torturas y a nuestra piedad la llamas un crimen. Pero, verás que no somos tímidos, ni nos aferramos a esta vida, ni somos fácilmente afectados por el temor. Por amor a Dios, estamos preparados para soportar cualquier tipo de tortura. El gobernador estaba furioso. Ahora su deseo era verlos morir lenta y dolorosamente. Los desnudaron y fueron llevados en medio de un lago congelado. El gobernador colocó soldados para que los vigilasen y que les impidieran llegar a la orilla y escapar. Los cuarenta se animaron unos a otros como si estuviesen en una batalla. ¿Cuántos de nuestros compañeros de milicia cayeron en un campo de batalla, demostrando lealtad a un rey terrenal? ¿Será posible que nosotros fracasemos en sacrificar nuestras vidas en fidelidad a nuestro verdadero rey? Soldados, manténganse firmes y sin vacilar. No demos las espaldas al huir del mismo diablo. Pasaron toda la noche aguantando valientemente su dolor y regocijándose en la esperanza de estar pronto frente al Señor. Para intensificar el tormento de los cristianos, baños de agua caliente fueron colocados alrededor del lago. El gobernador esperaba por ese medio debilitar la firme resolución de los hombres helados. Y les dijo, pueden venir a la orilla cuando estén listos para negar su fe. Al fin, uno de ellos sí se debilitó. Salió del hielo y entró en el cálido baño. Cuando uno de los soldados estaba en la orilla vio la acción del desertor. Él mismo tomó su lugar, sorprendiendo a todos con esa repentina conversión. Se desvistió y corrió desnudo para unirse a los demás hombres que también estaban desnudos en el hielo, mientras gritaba a viva voz, yo también soy cristiano. Algunos lo llaman el misterio del martirio. ¿Cómo es que al ver 39 creyentes dispuestos a morir por su fe, un soldado altamente entrenado y en la flor de su vida, se siente inspirado a unirse a estos en la muerte? Al pensamiento del hombre moderno esto le parece muy extraño. Es asombroso ver cómo Dios obra a través de estas estrategias con trágicas situaciones para atraer más gente hacia él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.